Para saber cómo se llevan realmente los protagonistas de Águila Roja, nada mejor que ver estas imágenes que son un auténtico festival de besos y abrazos. Porque los intérpretes de la exitosa serie de televisión española están a punto de desembarcar en el cine. El 20 de abril se estrena la película sobre las andanzas de Gonzalo de Montalvo. Y ojo, hay un complot para derrocar al rey de España. No están las tropas, el ejército español no está. Y Juan se encarga de ir reclutando a gente del pueblo. Ahí está Juan, defendiendo a España, mientras aquí el chiquillo está haciendo Kung Fu. Sí, Juan es muy listo. A ver, me podía ayudar, pero a él no le entra el traje de Águila. Y entre medias surge una historia de amor que no podemos contar. El lado oscuro está garantizado con un pérfido personaje que se une a los ya existentes. Mi papel en la película es el de un mosquetero, como D'Artagnan. Pero en este caso, algo de malo. De muy malo. Incluso más malo que yo. No, tú eres la mala. Bueno, bueno. Mi personaje se enamora perdidamente en cuanto lo ve. Es un regalo para que te lleves a... Entre todo el barullo que ellos son capaces de montar delante y detrás de las cámaras, David Haner nos pide un momento de atención. Me han dejado solo, así que os voy a llevar a donde está Martina y... Martina. Martina, que a veces las confundimos con que no se afeitan. Martina, nos han pedido que contemos... Perdón, perdón, perdón. Ya está. ¿Dónde está? ¿Y habéis puesto que ya es la mala? Bueno, aquí sobra alguien también. Sí, venga, cuenta, cuenta. No os peleéis, no os peleéis. Estoy aquí, estoy aquí. No me voy. Pues sí, yo soy la chica de la película. Una de las chicas de la película. No desveléis toda la rama. No, solo... Este es el secreto mejor guardado de Águila Roja. La armonía puede con la espada. Y el 20 de abril llega la película.